El día primero de abril, alrededor de las 16 horas, recibo la orden del escuadrón 630 de prepararme para salir en vuelo a Comoror Rivadavia en un operativo. Nosotros sentíamos el miedo de aquel que diga que no tuvo miedo, miente, miente, miente. Uno en ese momento siente el deseo de aterrizar, de llegar, de estar con esa gente y llevar lo que más se estaba necesitando en ese momento. Ya cuando los ingleses establecieron la zona de exclusión, el jefe Cuadrón dijo nosotros tenemos que romper el cerco y seguir volando porque hay que abastecer a las islas. ¡Gracias! 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 Misiles fueron puestos a punto por técnicos argentinos, lo mismo que la operatividad de todo el sistema. Es una de las armas más eficaces con que cuenta la Argentina hoy, apretando este botón. 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Contestan nuestras baterías antiaires y se ve el refugir de sus disparos en el aire. En el primer ataque se lanzan 21 bombas de 454 kilogramos, de las cuales solo una impacta en la pista de Puerto Argentino, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 de profundidad. El ancho de la pista queda reducido a 15 metros. Música ¡Gracias! ¡Esta! ¡Qué tan fuerte, ese señor! ¡Ven a la tele 41! ¡Ven a la biclarita! Él hace una lectura de su combustible y saca rápidamente la deducción de que no llegaba al continente. ¿Por qué volábamos a 15 metros del agua? Porque era la única manera que podíamos pasar desapercibidos para enradar de los baños. 16.30 horas del viernes 21 de mayo, en este lugar, hizo impacto la máquina Douglas, que acaba de precipitarse. Al personal militar nos enseñan y nos preparan para el combate, pero la parte esta, que es la parte humana, es muy difícil de poder entender, o sea, la muerte. En una de las bases del sur de la Fuerza Aérea, el regreso de una escuadrilla de Mirage, que acaba de cumplir una misión en el Teatro de Operaciones. ¡Qué gran alegría de recibirlo, ¿no? Hazardous, though, it was. ¿Cómo se puede descubrir la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea... ¿A Fuerza Aérea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.